¿Qué tal cremas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Análisis con goles. Después del partido de ayer, con un triunfo por 1 a 0 de Universitario frente a Melgar, volvemos al triunfo después de un momento más que complicado, con tres derrotas consecutivas, con muchos cambios a nivel deportivo, el cese de Companucci, que ha asumido el gol Graujo en ese partido de forma interina, y ya con el arribo del profesor Fossati, quien estuvo en la cancha, quien estuvo también celebrando los goles, bueno, el triunfo crema en realidad, y eso también da mucha muestra de lo que él quiere plasmar, la actitud que tiene para trabajar, que ha asumido con mucha responsabilidad y con muchos ánimos este nuevo reto, así que esperemos que toda la confianza se pueda dar y que empecemos a revertir este momento complicado que ya ha empezado ayer, hemos vuelto al triunfo de local frente a un rival complicado, que si bien es cierto venía con cero puntos y tres derrotas también, pero tenía plantel, ¿no?, con qué levantar, con jugadores que hace poco disputaron una final, pero, y bueno, también con el partido, los grandes partidos en Copa Sudamericana, así que igual el universitario encontró un gol, y bueno, después de todo el encuentro, supo salir adelante. Sin embargo, hay muchas cosas para corregir, me parece que seguimos en deuda en ataque, los delanteros aún están, que les cuesta el gol, sin embargo, es algo que se viene trabajando y que seguramente se va a poder corregir de la mano del profesor Fossetti. A medio campo, bueno, como hemos visto, se extrañó mucho a Calcaterra, un jugador que marca la diferencia, y bueno, lamentablemente no pudo ser en ese partido, pero a partir de eso también se pudieron cumplir las ausencias, ¿no? Creo que Quispe tuvo un rendimiento bastante bueno, al igual que Pérez Guedes, que venía siendo muy cuestionado, pero creo que a partir del partido de ayer tuvo una gran posibilidad de seguir adelante, así que poco a poco se va mostrando. Lo bueno es que tenemos plantel y hay muchas opciones, ¿no?, para las que Fossetti pueda alinear a los que estén mejor y de acuerdo al sistema que pueda elegir. Y finalmente en defensa, una grata sorpresa lo de Sarabia, la verdad que él era un jugador que, bueno, tuvo que estar ante la ausencia de Di Benedetto, ¿no?, ante un poco la irregularidad de Guzmán, pero creo que hizo un gran partido y eso también acompañó de Riveros, que poco a poco se viene consolidando. Se mostró mucho su jerarquía, ordenando el ataque, haciendo siempre la simple, ¿no?, pasando de esta defensa de ataque, incluso una vez se proyectó, y cuando le tocó defender siempre bastante claro con la pelota. Así que, bueno, dos por Riveros. El ingreso de Guzmán, bueno, preocupó a más de uno por el momento que venía atravesando futbolísticamente y, bueno, pensábamos que el cambio de Sarabia se iba a sentir, pero en este caso Guzmán creo que hizo un partido más aceptable, ha mejorado su nivel, incluso es el principal responsable de salvar esa pelota que se metía al arco, ¿no?, y era el empate y que posiblemente ya se nos iba a complicar porque faltaba poco para que termine el partido. Pero bien, bien por el equipo, bien porque se ve que hay una intención de ir para adelante, de mejorar al terminar el partido. Todos se fueron a abrazar, todos unidos, los suplentes con los jugadores de cancha, el cuerpo técnico, bueno, la hinchada, alentando, la verdad que un marco bastante bueno. Y el sol, la verdad que ayer estuvo bastante fuerte también, ¿no?, en la tribuna oriente que estuvimos ayer alentando con la gente, la verdad que la temperatura no sé hasta dónde llegó, pero sí, en el entetiempo las colas en los baños eran tremendas, las colas para comprar agua, pero bueno, es parte del verano y parte también de seguir el equipo. De hecho, a partir de este sol tan intenso, un hincha en el norte al parecer se desvaneció, pero la atención también fue oportuna, lo llevaron en la ambulancia y lo pudieron atender. Así que, bueno, a vos por esa respuesta tan rápida. Ya volviendo al partido, bueno, vemos con respecto a los amonestados, la primera María Fepero Burruti, que la verdad que fue una entrada, un poco de fútbol, ¿no?, pero el arbitraje también me parece que cuestionado. Nuevamente se cargó de tarjetas, no fue el mejor encuentro, la verdad, el árbitro. Y sí, la María de Carvalho, después de una falta, a ver, donde fue a reclamar, primero Corzo, que dentro de todo marcó la línea, ¿no?, con el árbitro, reclamando de forma respetuosa, ¿no?, tratando de invadirlo. Después se suma otro jugador y ya se suma Carvalho, y ahí como que el árbitro pierde la paciencia y lo amanezca, ¿no? Creo que es una María que tranquilamente se pudo haber evitado, y a los minutos posteriores una María para Valera, que también un poco cae en esta provocación, y bueno, le sacan esa tarjeta. La verdad que hay un tema para poder corregir. Después, bueno, con respecto a los cambios, bueno, el primero fue de Guzmán por Sarabia, por este tema de la elección, después Herrera por Valera, Givin por Murrugarra, entraron juntos, después Rivera por Quispe y Celi por Urruti, a ver, para ir por partes. Como ya mencioné, el ingreso de Guzmán, la verdad que fue bastante bueno, tuvo un partido bastante decente, esperemos que este nivel lo pueda ir levantando y que pueda competir con los centrales que van a ser titulares, que seguramente van a ser Di Benedetto y Riveros. En el caso de Herrera por Valera, a ver, creo que entró en un momento donde ya la U, a ver, tenía el marcador a favor, entiendo que la idea de Coco Araujo era tener la pelota, aguantar el partido, y si teníamos alguna chance, bueno, que Herrera le pegue. Tuvo una que le pega al arco, pero lamentablemente se va desviada. Igual siento que todavía está como que en deuda, pero poco a poco está recuperando el nivel futbolístico, esperemos que esto pueda llegar lo más pronto. De hecho, Herrera es más que probable que sea el 9 titular, salvo alguna sorpresa para el partido del jueves contra Cinciano. Vamos a ver en qué termina esa decisión del técnico Fossati. El ingreso de Guillén por Murrugarra, sí, creo que también tuvo un partido bueno, junto con el de Murrugarra, que, bueno, tratamos de suplir un poco la ausencia ureña que viene a ser titular, así que es importante que se pueda dar de esa forma. Después el ingreso de Rivera por Quispe, la verdad que tuvo mucha explosión, trató de pedir siempre la pelota, ir para adelante, de hecho tuvo un mano a mano, bueno, él está un poco leve todavía con la definición, que case a la saca con la cara, o sea, la verdad que es un gran arquero también, hay que decirlo, pero las posibilidades que tuvimos en ataque, finalmente se redujeron solamente a este autogol generado más que nada por la presión, por los ánimos de ir para adelante, y los tres puntos se quedaron en casa. Finalmente el ingreso de Seri por Urruti, un Urruti que también dejó todo en la cancha, fue el que más probó también, trató de pegarle de fuera, generar ataque, pero creo que sintió mucho la ausencia de Calcaterra, en ese pase fino, en ese pase exacto, para que Urruti pueda dar lo mejor. El ingreso de Seri, bueno, creo que tuvo un partido bastante regular también, dentro de los pocos minutos que estuvo en cancha, trató de hacer los pases cambiados, tanto con Rivera y con Polo, pero creo que todavía está en cosas para mejorar, así que esperemos que el técnico pueda encontrar el mejor once ya de cara al partido de este jueves, en donde vamos a estar en la tribuna norte, ya tenemos la entrada asegurada, vamos a estar ahí alentando con los amigos de la banda camisetera, ahí alentando al equipo en un partido que de momento es el más importante del año. Universitario de Deportes se juega mucho en este encuentro, no solamente por la recaudación, por el bono que le significaría pasar a fase de grupos, y también para asegurar tres partidos más local en esta competencia sudamericana, que sin duda es un torneo en donde, a ver, el último recuerdo, donde la U fue, vamos a el 2011, donde estuvimos cerca de clasificar a las semifinales, con ese Vasco de Gama, que bueno, finalmente queda eliminado contra la U de Chile, que fue un equipazo, pero bueno, Universitario ha sabido jugar ese tipo de torneos, esperemos que se nos pueda dar, que tengamos la confianza de poder hacerlo, y como dice Fossati, y ya para cerrar, tener esta fortaleza de las cuatro patas de la mesa, bien marcadas, que son la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada, que sin duda alguna, a ver si este domingo hemos ido poco más de 42.000, en el partido del jueves, 9 de la noche, partido de Copa Sudamericana, esperamos llegar a los 50.000, 50.000 personas alentando al equipo más campeón del fútbol peruano, el que no conoce descensos. Y si te gustó el contenido, suscríbete al canal, gracias por todo el apoyo que ha venido teniendo el video anterior de la reacción en la cancha, en el partido contra Melgar, ahí estuvimos haciendo la cobertura, alentando con la gente, la verdad que siempre se pasa bien, y también nos encontramos con algunos grabadores de contenido, estaba el chato Cristian, también estuvo el amigo de Reacción Crema, eso lo subimos en nuestra cuenta de TikTok, que es la noticia con la que ya quisiera cerrar, hemos creado una nueva cuenta de TikTok, recuerda que el anterior lamentablemente nos la banearon por temas de copyright, pero bueno, ya hemos corregido y hemos empezado nuevamente de cero, te pido que si quieres apoyarnos, anda a seguirnos, dale me gusta a los videos, vamos a estar a subir contenido bastante frecuente por esas redes sociales, estamos dejando el enlace de TikTok también en este video. Y alu toda la vida, vamos Universitario Deportes, nos vemos el jueves. Y alu.